Adelante, avancemos unidos, optimistas dispuestos a vencer. El umbral del futuro nos llama, con el deber debemos responder. El umbral del futuro nos llama, con el deber debemos responder. Experiencias e ideas se forjan, en las aulas de nuestro plantel. Mercedino, avanza glorioso, que a la ignorancia tienes que vencer. Esta tierra tumbesina y orgullosa, cuna eterna de peruanidad. Es un pueblo que lucha y que espera, para alcanzar su despegue final. Adelante, avancemos unidos, optimistas dispuestos a vencer. El umbral del futuro nos llama, con el deber debemos responder. El umbral del futuro nos llama, con el deber debemos responder.